Hola, esto es Voces SJ. Yo soy Dani Cuesta y hoy es Domingo de Ramos, un día que normalmente tenemos asociado a la alegría, a los ramos, a las palmas, a los niños acompañando la procesión de la borriquilla por nuestras calles y ciudades. Sin embargo, la liturgia es un poco confusa. No sé si os situáis. Empezamos fuera de la iglesia. Allí el cura bendice las palmas y los ramos. Se lee el pasaje del Evangelio de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y se va en una procesión alegre hasta la iglesia. Sin embargo, cuando entramos dentro de la iglesia, todo cambia. Allí ya no hay un tono de alegría ni esa jovialidad que habíamos vivido, sino que se lee un salmo triste, una lectura que nos habla de la pasión y la primera vez en Semana Santa que se lee la pasión de Cristo. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos olvidado la alegría de ese día? ¿Estamos en un paréntesis? No. Creo que todo esto nos ayuda a acercarnos un poco más a cómo vivió Jesús su entrada en Jerusalén. Tendemos a imaginar la entrada de Jesús en Jerusalén como algo alegre, festivo, y es verdad que así lo fue. Sin embargo, para Jesús tuvo que ser algo duro. Jesús sabía dónde iba y lo que estaba haciendo. Jesús estaba cumpliendo las antiguas profecías y entrando dentro de Jerusalén encima de una borriquilla afirmándose como el Mesías. Sus discípulos sabían eso, pero lo entendían de otra manera. Sus discípulos pensaban que llegaba un reino nuevo, cosa que era verdad, pero no como ellos pensaban. Pensaban que iba a derrotar a los romanos, probablemente, que ellos iban a ser importantes. Y sin embargo, Jesús sabía que iba a morir. Sabía que entrar en Jerusalén era algo muy peligroso para él. En el fondo sabía que entrar en Jerusalén era como entrar en una ratonera, en una trampa mortal. Así nos lo demuestra el salmo que vamos a escuchar en la Eucaristía. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Con esas palabras tan fuertes, probablemente podemos entender que Jesús sabe que alrededor de todos sus discípulos que dicen, os sana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, están todos aquellos que quieren que desaparezca, que quieren acabar con él para borrarlo. ¿Y por qué Jesús decide entrar en Jerusalén? ¿Por qué decide exponerse tanto? Porque Jesús no se deja engañar por las diferentes concepciones del mesianismo. Jesús sabe a lo que ha venido. Jesús sabe que ha venido a morir por nosotros y a estar con el hombre hasta el final, para así poder resucitar. No se ahorra nada. Jesús sube a lomos de la borriquilla, enfrenta su destino de una manera valiente y entra en Jerusalén sabiendo todo lo que le espera. ¿Por qué hace todo esto? Por ti y por mí.